Este miércoles 6 de mayo, el pequeño royal de los Sussex, Archie Harrison Moonbatten celebra su primer año de vida y según una experta real el COVID-19 no impedirá que sea un día muy especial. El pequeño Archie cumple hoy su primer añito desde que llegó al mundo el pasado 6 de mayo de 2019, siendo el primogénito de los Sussex, Harry y Meghan Markle. Para sus padres hoy también es un día muy especial lo que dejaron ver a través de unas fotografías en los que se le puede ver al pequeño royal. Pese a que las restricciones de la pandemia han sido muy estrictas, se ha dado a conocer que el primogénito de los Sussex celebrará lo grande, pues el primer año del pequeño no pasará desapercibido y ambos desean lo mejor para él. Cabe mencionar que Meghan y Harry han planeado un festejo pero este sería dentro de 3 meses, con alberca, botanas y un pastel orgánico sin azúcar. Y desde luego no puede faltar una videollamada con la familia de su padre en reino unido la reina Isabel II, su bisabuela y su abuelo el príncipe Carlos, así como sus primos y tíos, el príncipe William y Kate Middleton, según dio a conocer la experta real Kathleen y Choi. En tanto, las primeras felicitaciones también a través de cuentas oficiales de palacio no se han hecho esperar. Por lo pronto, las felicitaciones para el pequeño no se han hecho esperar, ya la reina le enviará a su bisnieto la llamada de feliz cumpleaños durante esta semana a través de Zoom, al igual que los niños de Cambridge y que tras no verlo en varios meses, esperan ver cuánto ha crecido señaló la misma Kathy a la revista Ock. Al parecer, por un momento, ambos hermanos y sus familias olvidarán un poco las rencillas y permitirán que sus hijos disfruten de verse aunque sea a través de una pantalla. Bebe Archie nació un lunes 6 de mayo de 2019 a las 5.26 am, hora de Londres, pesaba 7 libras y 3 onzas, Harry estuvo presente en el nacimiento, momento en el que señaló encontrarse extasiado ante la llegada de su primer hijo. Ha sido la experiencia más increíble que jamás podría haber imaginado y señaló sentirse increíblemente orgulloso de su esposa Megan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!